¡Internacional! ¡Un bajo! ¡Sabroso! ¡Mami! Agárrate compa, que ahí viene la morena Camina muy sensual, pero se viene buena Agárrate compa, que ahí viene la morena Camina muy sensual, pero se viene buena Pero mírala bien, camina más a prisa En lo brava que viene, ella está más ceniza Pero mírala bien, camina más a prisa En lo brava que viene, ella está más ceniza Tiene brava la morena, tiene brava la morena Tiene brava la morena, pero se viene buena Tiene brava la morena, tiene brava la morena Tiene brava la morena, pero se viene buena Cuando tomas cerveza, la morena guapita Baila con mía chilena y muchas charanjitas Cuando tomas cerveza, la morena guapita Baila con mía chilena y muchas charanjitas Entonces se te pasa, la morena de nuevo Y todos le gritamos, ay morena yo te quiero Entonces se te pasa, la morena de nuevo Y todos le gritamos, morena yo te quiero Tiene brava la morena, tiene brava la morena Tiene brava la morena, pero se ve bien buena Tiene brava la morena, tiene brava la morena Tiene brava la morena, pero se ve bien buena ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Sas, sabor! ¡Y como la rosa! ¡Con el lado de Montes! ¡Arián Chalco! ¡Y las hermanas chingonas! ¡Arián Chalco! ¡Vamos! ¡Bien hebrada la morena! ¡Bien hebrada la morena! Pero se ve bien buena Quien es brava la morena Quien es brava la morena Quien es brava la morena Pero se ve bien buena Un saludo, un saludo